¿Qué es el compartimiento líquido? Primero decir que el agua corporal total, que es el porcentaje del peso que está compuesto por agua, va a variar en función de la edad. Esto principalmente durante el primer año de vida y pues la vida también intrauterina. Entonces, de hecho, un feto va a tener un agua corporal total muy elevada y esta va a ir reduciendo gradualmente hasta más o menos llegar a un 75% al momento del nacimiento. De esta afirmación se puede inferir que entonces si un bebé nace prematuro va a tener un contenido de agua corporal total, bueno, va a tener un porcentaje de agua corporal total mayor que si hubiera nacido a término. Entonces, de hecho, esto se ilustra. Quiero corregir algo. ¿Cuánto dijiste que es el agua corporal de un recién nacido? De un recién nacido alrededor del 75%. Aquí en tu gráfica tienes agua corporal total a los dos meses o cuatro meses por ahí, tienes más del 90%. Ah, sí, doctora, es que, a eso voy, si ve, voy a marcarlo acá, no lo puedo marcar, hay una parte abajo que dice nacimiento. Entonces, de hecho, ese cero que se ve hasta el principio de la tabla es, por decirlo así, al momento de la concepción. Y esos meses que se ven abajo es de vida intrauterina. Ok. Desde el nacimiento donde tienes marcado tienes 80%. 90%. Sí, es que, ajá, eso decía la tabla y en el texto decía 75. O sea, la tabla y el texto que dice 75 son el mismo libro que son de Nelson. Pero, ajá, es como un aproximado. No te lo dice así 100% exacto. Está bien. Y abajo tienes los complementos. O sea, desde el líquido intracelular, el extracelular. Si sumas el celular con el extracelular, te da lo que tienes en la de arriba. En el total, sí. En la línea de arriba. Así es. Ok. Bueno, continuando. Que me quede ácido. Bueno, entonces, como les dije, esta variación en el porcentaje va a ser principalmente durante el primer año de vida. Este, donde va a ir disminuyendo gradualmente hasta llegar a más o menos el 60%, que es ya el valor que tiene un adulto. Bueno, dice 60%, pero de nuevo, si regresamos a la gráfica, vamos a ver que al año está más o menos como en 65, no muestra el 60, pero bueno. Aquí también muestra que al nacimiento, pero la que tienes en la gráfica es un nacimiento de un niño de término. Si es super maturo, nos vamos para atrás. Sí, de hecho, tengo una tablita más adelante donde muestra eso a grandes rasgos. Bueno, entonces, ya de aquí a partir del primer año de vida, va a ser más o menos constante hasta que llegue el momento de la pubertad. Aquí va a haber una distinción dependiendo de si se trata de un varón o de una mujer. Dado que al momento de la pubertad los hombres van a ganar masa muscular, entonces prácticamente no va a variar su porcentaje, pero las mujeres van a ganar en grasa. Como la grasa tiene una menor capacidad, por decirlo así, de contener agua, su porcentaje de agua corporal total va a bajar hasta más o menos el 50%, y el de los hombres se queda en 60%. Y como decía la doctora, abajo también vemos que de la gráfica vemos que está el contenido intracelular y el extracelular, que como vemos al momento del nacimiento, de hecho, estos están invertidos, por decirlo de una forma, ya que el líquido extracelular es de hecho mayor que el intracelular. Pero de esto les voy a hablar un poquito más en la siguiente diapositiva. Y bueno, como mencioné antes, lo de la grasa, que va a tener una menor capacidad de acumular agua. En niños con sobrepeso, si nosotros calculamos su agua corporal total, va a salir un poquito como sobreestimada, ya que en realidad estamos calculándolo con todo de la grasa, entonces nos va a dar un porcentaje mayor del que realmente tiene. Bueno, siguiendo con esto, bueno, lo que ya comentó la doctora, que el agua corporal total se compone del líquido intracelular y del líquido extracelular, que a su vez el extracelular se va a dividir en dos, el intersticial y el intravascular o plasmático. Como su nombre lo dice, el del plasma es el que está en los vasos sanguíneos, el intersticial es el que se encuentra entre las células, y el intracelular es el que está dentro de las células. Y bueno, en un feto o en un neonato, el líquido extracelular va a ser mayor que el líquido intracelular. En la imagen de la derecha, vemos lo que es una composición, pero en la de un adulto o un niño mayor, en la que el líquido intracelular es mayor que el extracelular, más o menos componemos entre el 30 al 40%, y el extracelular que va a venir siendo del 20 al 25% restante, siendo que el intersticial va a ser más o menos tres veces más mayor que el intravascular. Bueno, durante este cambio del recién nacido, de pasar de un líquido extracelular mayor a un intracelular mayor, vemos que va a haber mecanismos como por ejemplo la dureces postnatal, que esto va a generar directamente una reducción inmediata en el líquido extracelular, y también va a ir poco a poco ganando más líquido intracelular, ya que va a ir aumentando el crecimiento de las células, con lo cual van a poder retener más líquido. Y con lo cual, al año, el cociente entre el líquido intracelular y el líquido extracelular se va a aproximar a los de un adulto. Entonces, al año, tenemos un porcentaje de agua corporal total parecido a la de un adulto, y también tenemos un cociente entre el líquido extracelular y extracelular aproximados a las del adulto. Y en la tabla de abajo se ve algo como lo que mencionaba la doctora, que vemos aquí que ponen un prematuro, ponen sus datos, y vemos que tiene un líquido corporal total de 80%, y aquí ponen el del recién nacido 78, que en la diapositiva anterior estaba entre 75 y 80, entonces más o menos. Pero vemos que tiene un líquido corporal total mayor, y que la diferencia entre el extracelular y el intracelular también es mayor. Que bueno, ambos mecanismos vemos que se van cambiando a lo largo del tiempo. Ahora pasamos a la parte de la composición de cloritos intracelular y extracelular. Que bueno, ese es un tema que ya hemos visto varias veces, en el que lo relevante a destacar es que en el caso del líquido extracelular, aquí ponen plasma, pero bueno, se refiere al extracelular, tenemos que los cationes, o el cation principal va a ser el sodio, y aquí los niveles de potasio van a ser bastante más bajos. En el caso de los aniones, el principal va a ser el cloro, y este, pero también hay una cantidad, pues, significativa de... Ah, ¿qué me fue el nombre? Bicarbonato. Bicarbonato, gracias. Gracias, gracias. Y en el caso del intracelular, vamos a tener que el potasio es el principal cation, siendo que de hecho va a tener aproximadamente una concentración 30 veces mayor a la del líquido plasmático, y en el caso de los aniones, lo principal va a ser el fósforo y las proteínas. Y bueno, ¿qué es importante entender de esto? Que bueno, normalmente nosotros las pruebas séricas, pues, las hacemos principios de eso, del plasma. Entonces, estamos midiendo los cationes que ahí se encuentran. Sin embargo, en el caso del potasio, pues, estamos midiendo de forma, digamos, indirecta la concentración real que hay en el cuerpo, ya que algunas patologías pueden alterar la concentración plasmática de potasio y hacernos creer que, por ejemplo, que haya más o que hay menos del que realmente se encuentran las células. Entonces, hay que tener eso presente, como por ejemplo en la cetoacidosis, en el que se sobreestima el potasio, ya que sale de las células. No sé si quiere agregar algo. Déjalo allá. Sí, déjalo allá. Entonces, cuando nosotros damos una hidratación, siempre estamos hidratando el espacio extracelular, este que dice plasma, que no es muy diferente. Quizás tenga menos, un poco de menos proteínas el espacio intersticial, pero eso es lo que se deshidrata, eso es lo que se pierde con los años. Mientras que el volumen intracelular está regulado por energía y la célula se autorregula en su membrana. No debemos de preocuparnos por eso. Mientras tenga un buen aporte de líquidos y tenga oxígeno, la célula va a trabajar por sí sola y va a mantener ese espacio intracelular. No es una preocupación grande de poder nosotros modificar con soluciones o con algo el espacio intracelular. El espacio extracelular está regulado principalmente por qué, Eduardo? ¿El intracelular principalmente por potasio en el caso de los cationes? No, no, pero ¿quién lo regula? ¿Quién lo regula? La bomba sodio-potasio, ¿se refiere? No, no, no. Ese es el espacio intracelular. ¿Qué regula las concentraciones de sodio, cloro, bicarbonato, todo lo que tienes ahí en el plasma, en tu imagen? ¿Quién mantiene que esto sea así? El riñón. El riñón, ya sabemos que hay varios mecanismos. El riñón puede apoyarse con, ya sean hipertensión y hiponidensión. Tiene esos mecanismos para regular esto. Y este líquido extracelular es donde nosotros entramos cuando ponemos una venoclisis o cuando damos por vía oral los líquidos. Entonces, siempre vamos a enfocarnos a esta, a la concentración que vemos en el plasma. O sea, a eso es lo que le tiramos, a lo que está en el plasma y a mantenerlo del plasma. ¿Por qué es importante mantenerlo? Porque para que el líquido intracelular pueda mantener su energía y mantenga bien su regulación, también necesita que por afuera tenga los transportadores. Por ejemplo, si ven, el calcio del plasma es transportador de varias moléculas al interior de la célula. Y cuando eso se altera, altera también intracelularmente. Entonces, es vital tener en el líquido extracelular las concentraciones, tiene sus límites de cada uno de esos electrolitos, para que haya un buen funcionamiento del intracelular, ya que no tenemos interacción directa sobre la membrana celular. Ya se mantiene y va a ser lo que debería de hacer, dependiendo de cada célula. Esto es en general, ¿no? Las células tienen potasio 140, fósforo, proteínas 40, como lo tienes acá. Pero hay ligera variación dependiendo de las células, de la función, de lo que haga. Si hay potasio, también eso puede alterar la membrana a la hora que intercambie y afectar intracelularmente. Entonces, el objetivo es mantener en el plasma las concentraciones adecuadas, para que le permita a la célula poder tomar o excretar y mantener dentro de ella una homeostasia. ¿Seguimos? Ok. Y si me olvidaba mencionar, solo como aclaración, que el líquido intracelular y extracelular, las proporciones no varían entre hombre y mujer. Solamente varía los líquidos corporales totales. El agua corporal. El agua corporal. Correcto, sí. Bueno, ahora ya hablando de los líquidos de mantenimiento, primero decir que, bueno, estos van a servir para, o bueno, son las necesidades calculadas de agua y electrolitos, pero no son, no es un valor absoluto. Más adelante vamos a ver cómo se calculan. Sin embargo, no es como que si esto te da, es estrictamente lo que tienes que poner. Hay que, pues, personalizar un poco. Y, pues, esto es lo que sí nos va a servir como una guía o un punto de partida para poder después hacer, bueno, hacer, sí, bueno, hacer la composición de líquidos que deseamos. Ahora, estos se van a indicar en niños que no pueden ser alimentados por vía enteral. Un ejemplo, o el más clásico ejemplo de esto, es los niños que están en espera de una cirugía, o puede ser incluso después de una cirugía, en general, perioperatorios. Y hay otros dos tipos de terapia líquida, que son los líquidos de reposición y la reposición del déficit. Cuando hablamos de líquidos de reposición, nos referimos a una situación en la que hay unas pérdidas continuas excesivas. El ejemplo de esto, en una diótesis elevada secundaria de principia nefrogénica, en la que nosotros tenemos que considerar esa pérdida adicional que se está teniendo dentro de nuestros líquidos de mantenimiento. Es decir, tenemos nuestros líquidos de mantenimiento y a eso le vamos a aumentar los líquidos de reposición. Ahora, en el caso de la reposición de déficit, es en el caso en el que ya el paciente está deshidratado. Ya podemos ver los signos clínicos de deshidratación y entonces se tiene que hacer un cálculo de déficit y también a estos se les suma a los líquidos de mantenimiento. Pero bueno, realmente lo que nos vamos a concentrar en esta clase es en los líquidos de mantenimiento. Ahora, ¿de qué se compone un líquido de mantenimiento? Son cuatro cosas principales, al menos en la mayoría de los casos, que va a ser el agua, glucosa, sodio y potasio. Esto porque los pacientes pierden todos estos componentes a través de la orina y las heces. Además de que el agua se va a ir perdiendo a través de la piel y los pulmones. Es importante recalcar que esto no es una terapia para largo plazo o tampoco está sustituyendo un aporte nutricional correcto o completo de un paciente. La glucosa que se le va a añadir en los líquidos de mantenimiento solamente va a aportar alrededor del 20% de las necesidades calóricas. Entonces, los objetivos de esta glucosa que se le está poniendo es evitar el desarrollo de esta acidosis y disminuir el catabolismo de proteínas. Además, como, digamos, función adicional, va a proporcionar osmoles extra. Esto evitando que el líquido de mantenimiento que le estemos pues, metiendo a nuestro paciente, no sea hipotónico. Ya que en el caso de que sea hipotónico, se podría causar un hemólisis debido a que los eritrocitos absorben el líquido, se hinchan y pues revientan. Si bien también es malo que sea un líquido muy hipertónico, por lo menos en el Nelson mencionaba que ahora sí que si tienes que elegir entre un hipotónico y un hipertónico, pues es preferible el hipertónico. Como que es más, mucho más tolerable. Sin embargo, pues, lo mejor sería intentar mantenerlo entre unos rangos más parecidos a la osmolaridad plasmática que tenemos aquí. En algunos padecimientos se recomienda los hipertónicos. En el trauma panencefálico, por ejemplo, las terapias son hipertónicas. Pero, de verdad, o sea, mejor hacerlo. Bueno, sí, tiene razón. Si tengo que elegir entre uno, es mejor eso, pero es mejor no tener que, es mejor no pasar a la parte de hipertónica. Creo que es muy fácil diluir una solución para no llegar a esos extremos. Ninguna solución para administración intravenosa, preparada para administrar intravenosamente, está hipertónica. Hipertónica, nosotros la volvemos hipertónica. Entonces, está difícil que llegamos al caso que tengamos que elegir entre una y otra. Porque nosotros la preparamos. ¿Me explico? Entonces, sí, lo mejor es que sea isotónica y ya está. Eso sería lo más correcto. Y bueno, aquí puse también las osmolaridades de la solución fisiológica y de la glucosa 5%, no más como referencia, que bueno, la fisiológica es de 308.000 moles y la glucosada es de 252.000 moles. Y me corrijo porque sí hay, sí hay, sí hay, sí hay este, el que dije que no había de inventar una parámetro, claro que sí, la glucosa de al 10 es un ejemplo de eso. O al 50, sí. Sí, pero las de 50 no vienen preparadas para... Ah, sí, para que las pongas en directo, sí. Exactamente, no vienen preparadas para paso directo, vienen en ampolletas. Sí hay muchas de las ámpulas, sí hay muchas, pero no vienen para que tú le pongas un neoparato de benoclisis y las puedas administrar, la glucosa al 10.000. Ok, ya se aclaró. Sí, y también aclarar que los ciclos de mantenimiento, bueno, ya dijimos que no aportan las calorías necesarias, pero tampoco las proteínas, ni la grasa, ni minerales, ni vitaminas, ni electrolitos fuera de los ya mencionados, como calcio, fósforo, magnesio y bicarbonato. Perfecto. Ahora, esto realmente no representa un problema porque se supone que estos líquidos de mantenimiento solamente se los vas a estar dando unos pocos días, entonces no pasa nada. Si ya es un paciente que va a necesitar estar en ayuno durante más tiempo de ese, ya se tiene que recurrir a una nutrición parenteral, ¿ok? Esto ya queda fuera de esta manera. Y bueno, entonces tenemos que los objetivos de los líquidos de mantenimiento son cuatro, que es evitar la deshidratación, evitar los azonos electrolíticos y evitar la cetoacidosis y el catabolismo proteico. Que básicamente la primera es la función del agua, la segunda la función de los electrolíticos y las últimas dos, las funciones de la glucosa. Bueno, siguiendo con esto, tenemos lo que es el agua de mantenimiento, que está pensada para aportar lo suficiente como para que el riñón no necesite ni diluir mucho ni concentrar mucho nuestra orina. Entonces, esto es bueno porque así tenemos un pequeño margen. O sea, si le estamos calculando como que al medio, por decirlo de una forma, si nos pasamos un poco o nos falta un poco, pues realmente el riñón lo va a nivelar y va a estar todo absolutamente bien. Y bueno, recordar que los requerimientos de agua en pacientes de menor tamaño y menos maduros van a ser más altos que un paciente ya más grande. Ejemplificando esto, está la fórmula de Holly de Segar, que es la que no podía recordar el nombre ayer, que es la que está arriba a la derecha, la que dice tabla 69.2, donde vemos que para los primeros 10 kilogramos se consideran 100 mililitros, para los siguientes 10, 50 y de ahí en adelante de 20 en 20. Esto, dado a lo que acabo de comentar, ¿no? Mientras más grandes ya van necesitando menos líquidos, mientras más chiquitos necesitan una mayor cantidad por kilogramo. Y bueno, en cuanto a los líquidos de mantenimiento, una recomendación para prepararla era utilizar una solución isotónica, un ejemplo de esta es la solución salina 0.9, con glucosa 5% y con cloro de potasio para suplir el potasio. Y bueno, en cuanto a las principales fuentes de pérdida de agua, va a ser la orina, que es la mayor cantidad, 60% aproximadamente. Y tenemos también las pérdidas insensibles, que son las de los pies y los pulmones, que es alrededor de 65, y además tenemos las heces, que bueno, esa es una cantidad ya más pequeña. Sin embargo, va a haber situaciones en las que va a haber una mayor pérdida de agua o una menor pérdida de agua. Entonces, por ejemplo, en la tabla de abajo a la derecha, se ejemplifican algunas de estas situaciones. Por mencionar algunas, tenemos a la fiebre, a las quemaduras, donde ahí se tiene que hacer una terapia bastante más agresiva, dependiendo de la extensión también, a lo radiante, taquidinea, taquistomía, diarrea, vómitos, poliuria. Y en el caso de las que la disminuyen, tenemos por ejemplo la incubadora, el uso de ventilador, oliguria y anuria o el hipotiroidismo. No sé si quiere agregar algo más, doctora, o continúo. ¿Estás sentada? No, tenía apagada mi micrófono, te contesté, Brandon. No, continúa. Ok, perfecto, gracias. Ahora, ya empezamos con las fórmulas. Bueno, esta tabla, la primera tabla, la hice combinando lo que se mostró en la clase del grupo pasado y también en la clase del doctor Pablo. De hecho, de esta parte de adelante, como que todo es una combinación. Entonces, bueno, tenemos primero los líquidos totales. De entrada, vamos a hacer una distinción entre los que son menores de 10 kilogramos y los que son mayores de 10 kilogramos. Siendo que, en un paciente menor de 10 kilogramos, vamos a utilizar un método de cálculo de líquidos totales de mililitro por kilogramos. Entonces, en este caso, vamos a utilizar este rango, que es de 120 a 180 mililitros por kilogramos del paciente. Esto es para todo el día. Ahí se me olvidó notarlo, pero es para todo el día. Y en el caso de un paciente mayor a 10 kilogramos, vamos a utilizar la superficie corporal total. Y para hacer este cálculo, es la imagen que está a la derecha, en donde dicen mayores de 10 kilogramos, que es el peso multiplicado por 4 más 7, esto dividido entre peso más 90. También les puse ahí la forma de hacerlo con niños menores de 10 kilogramos, pero en realidad no la vamos a utilizar. Es mejor utilizar, en este caso, la fórmula de mililitro por kilogramos. Entonces, bueno, sabiendo esto, pues vemos que para un mayor de 10 kilogramos, vamos a dar de 1200 a 1800 mililitros por metro cuadrado, de nuevo, al día. Ahora, la de glucosa, que esta es la que tomé de la clase del doctor Pablo, él mencionaba que se va a administrar de 4 a 6 miligramos por kilogramo por minuto del día. Es decir, aquí podríamos decir que vamos a utilizar la constante de 1440, que es la cantidad de minutos totales que tiene el día. Y en el caso de los niños mayores de 10 kilogramos, se puede usar un valor de 60 a 80 gramos por metro cuadrado. Y esto, de nuevo, todo esto es para todo el día. En el caso del sodio, va a ser de 3 a 6 mil equivalentes por kilogramo, y para los mayores de 10, de 30 a 50 mil equivalentes por metro cuadrado. Y en el caso del potasio, por último, es de 2 a 3 mil equivalentes por kilogramo para los mayores de 10 kilogramos, y de 20 a 30 mil equivalentes por metro cuadrado para los mayores. Además de, bueno, los líquidos totales, pues ya vemos que es esta, y también les mostré antes la de Collide y Segar, que voy a regresar tantito. Es esta de acá, no más para recordarla. Entonces tenemos esas dos formas de calcular los líquidos totales, que a veces van a dar números similares, y a veces sí distan uno del otro. Entonces, como que, eso supongo que también lo tenemos que considerar. Realmente no encontré bien cuándo podemos utilizar uno, cuándo podemos utilizar otra. Me parece que puedes usar cualquiera de las dos. ¿Cuál dices, Eduardo? Entre cuándo sería más correcto utilizar Holliday y Segar, y cuándo estas. Ah, sí, ok, ok. Allá en la glucosa tienes 4 o 6 gramos, debe ser gramos, no miligramos, la de menor de 10 kilos. No, doctor, es que es por minuto, doctora. Entonces, si fuera gramo, quedaría una cantidad exorbitante. Ah, sí, cierto. Sí, sí, cierto. O sea, al día. Sí, sí, sí. Es por día, pero se utiliza minutos, entonces por eso le coliqué minutos. Ok, está bien. Bueno, y además vamos a tener como que estos del cuadro verde, que son como que formas de calcularlo bastante más rápido. Entonces, en estos casos, simplemente lo que vamos a hacer va a ser calcular los líquidos totales. Entonces, ahorita les voy a poner unos ejemplos, pero bueno, se calculan los líquidos totales, y por ejemplo, en la que dice 1,1,3, es que vamos a dar un tercio de solución fisiológica, y los otros dos tercios los vamos a completar con solución glucosa del 5%. Además, a estos se les va a agregar la cantidad de miel equivalente de potasio que se hayan obtenido. Realmente, como el potasio se da en ampolletas, son mililitros que realmente no hacen mucha diferencia. Al menos en pacientes, tal vez en un prematuro sí podría importar, pero bueno, en la mayoría de los pacientes realmente no hace gran cambio, gran variación. Entonces, simplemente se agrega. Entonces, se hace el cálculo y se le agrega la cantidad de cloro de potasio que se necesita agregar. Y bueno, en el caso de 1,4, es parecido simplemente que ahora lo dividimos entre 4, siendo un cuarto de solución fisiológica, tres cuartos de solución glucosada, y por último el 1,5, que es un quinto de solución fisiológica, y los otros cuatro quintos los completamos con solución glucosada del 5%. En la clase del grupo pasado me pareció escuchar esto, que la de un tercio nos va a dar normalmente cantidades de solución fisiológica mayores a que si hacemos el cálculo como con las fórmulas que primero les comenté. Entonces, este tipo de distribución se va a preferir en pacientes en los que tengamos pérdidas de electrolitos importantes, ya que vamos a estar dando en realidad más sodio del que normalmente calcularíamos. Y en el caso del 1,5 vamos a estar dando un poquito más de agua. O sea, solución glucosada en realidad, pero que pues en gran parte pues es agua. Entonces, estos son para pacientes que tienen un poquito más de pérdida de agua. Y el 1,4 es digamos que como un intermedio, entonces creo que como estándar estaría bien esa, ¿no? La de 1,4. Ahora, este, esto lo copié del cuadro que nos mandó la doctora por Word. Que va a haber situaciones, tenemos que, por ejemplo, en lo de menor de 10 kilogramos, de 120 a 180 mililitros, digamos que esto nos puede servir como ayuda para decir, bueno, ¿cuándo 120, cuándo 150 y cuándo 180? Bueno, yo así lo entendí, si estoy mal que la doctora me corrija en cualquier momento. Entonces, bueno, algunos, puse ahí todos, pero realmente para hacerlo un poquito más rápido, solamente voy a mencionar los principales. Yo, por ejemplo, una situación en la que necesitaríamos agregarle un poquito más de líquido sería, por ejemplo, una gastroenteritis aguda, ya que sabemos que está perdiendo más líquidos de lo normal, ya sea diarrea o vómito. Y, por ejemplo, uno normal sería el ejemplo clásico, que es el perioperatorio, que realmente es un niño que va a entrar a cirugía, pero en términos generales podemos decir que está más sano, claro, a excepción de la situación por la que requiere cirugía. Y tenemos los líquidos intravenosos bajos, que, bueno, aquí un ejemplo que es más común sería el asmogronquial. Y no sé si quiere agregar algo más, doctora, o ya paso a los ejemplos. No, está bien, es correcto, todo lo que dijiste. Perfecto, entonces. Si hay preguntas. Sí, igual, si alguien tiene alguna pregunta, me puede interrumpir en cualquier momento, en especial en esta parte, que es la parte del cálculo. Entonces, bueno, primero les puse un ejemplo con un niño mayor a 10 kilogramos y luego uno menor a 10. Y les puse, digamos que varias alternativas, ya que, como mencioné antes, recuerden, el cálculo no es absoluto. Entonces, digamos que pueden ahí hacer movimientos de forma que tal vez quede más cómodo o sea que sea más fácil de suministrar. Entonces, bueno, primero tenemos un paciente de 28 kilogramos. Le puse ahí como contexto que es perioperatorio. Entonces, vamos a hacer primero el cálculo de superficie corporal. Entonces, peso por 4 más 7 entre peso más 90. Eso nos va a dar 119 entre 118, que es igual a 1.008. Yo lo redondí a 1. Y después vamos a calcular los líquidos totales. En este caso, como es perioperatorio, yo tomé 1.500 mililitros. Esto lo vamos a multiplicar por el superficie corporal, que en este caso es 1. y, pues, nos va a dar 1.500. Sin embargo, yo aquí todo lo estoy dividiendo en 3 porque lo estoy calculando para darlo en 8 horas, no en un día completo, ya que, pues, la situación o, bueno, el estado del paciente puede cambiar. Entonces, pues, se tendrían que hacer modificaciones. Entonces, mejor calcularlo para 8 horas. Ahora, tenemos la parte del sodio. Puse al final alguna cosa porque es como que le está un poquito más complicado. Entonces, bueno, primero vamos con sodio. Que en este caso puede ser de 30 a 50 mil equivalentes. Pero, ¿cómo lo estás calculando? ¿Con qué? ¿Cómo vas a hacer esta división? Es con la tabla azul, la parte de la derecha. Es con todos esos datos. Que, de hecho, se los estoy poniendo al principio de cada fórmula para recordarlo. Como es, por ejemplo, líquidos totales. Les coloqué 1.200 a 1.800 por metro cuadrado, 30 a 50. Y ya después les pongo la constante que yo estoy utilizando. Por ejemplo, en el caso del sodio, les puse 30 a 50. Y después les coloco que estoy utilizando un valor de 40. ¿No? Que es como que el intermedio. Entonces, esto lo multiplicamos por los metros cuadrados. Que, en este caso, pues, es 1 y entre 3. Y eso nos da 13.33 mil equivalentes para 8 horas. Entonces. Pero lo estás haciendo por... Eso no lo he captado bien. Lo estás haciendo por... ¿Qué es exacto? Exacto. Ahorita es por metro exacto, pero sí. Exacto, ok. Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿En qué me quedé? Ah, sí, ya. Entonces, nos da 13.33 mil equivalentes. Y hacemos una regla de 3. Si sabemos que en mil mililitros de solución fisiológica tenemos 154 mil equivalentes de sodio. Entonces, para que nosotros obtengamos esos 13.33, vamos a multiplicar 13.33 por los mil mililitros y en 354. Y esto nos va a dar 86.5 mililitros. Que esto ya está para 8 horas porque ya lo dividimos previamente. Es correcto. Después, pasamos a la parte del plurio de potasio. Que aquí se me fue y puse la L mayúscula. Pero bueno. Aquí puede ser de 20 a 30 mil equivalentes por metro cuadrado al día. Aquí yo utilicé 30. Entonces, entre 3 nos da a 10 mil equivalentes. Que bueno, en el ejemplo del video del doctor Pablo, utilizaban... Si no me equivoco, era un mililitro. Tenía 2 mil equivalentes. Entonces, aquí puse entre paréntesis 5 mililitros, por decir algo. Pero en el video de la doctora mencionaban que en realidad hay de diferentes concentraciones. Y de nuevo, que realmente no afectaba tanto. Entonces, simplemente podemos colocar el valor de mil equivalentes y ya está. Sí, las enfermedades están entrenadas para los mil equivalentes. Y si quieren estar más seguros, donde estén, pregunten. ¿Qué presentación de potasio tenemos? Se los dicen y ya la colocan directo. ¿Qué quisieran? En mililitros. Y bueno, por último, el cálculo de glucosa. Que aquí hago otra pequeña acotación. La doctora también en su clase mencionó que realmente la glucosa podemos simplemente completar el excedente en vez de hacer este cálculo. Yo, de todo modo, les enseño las dos formas. Que en este caso, para hacer el cálculo, yo tomé el valor 60, que es lo mínimo. Y de nuevo, 60 por la superficie corporal, entre 3. Y eso nos da 20 gramos para 8 horas. Ahora, si sabemos que una solución glucosa tiene 5 gramos en 100 mililitros, entonces, para hacer 20, vamos a necesitar 400 mililitros. Juntando ya todo esto, tenemos el primer enunciado de negritas, que serían 400 mililitros de solución glucosa del 5% más 86.5 mililitros de solución fisiológica, más los equivalentes de potasio, entre 45 mililitros. Aquí sumando todo, contando los mililitros del potasio. Este es el primer ejemplo, es como lo hizo el doctor Pablo. Y a esto le podríamos sumar 8.5 mililitros de agua inyectable para completar los 500 mililitros, que ya es la cantidad que nosotros queremos poner. Entonces, digamos, esa es una forma. Ahora, digamos que no queremos poner el agua inyectable para ahorrarnos un paso, ¿no? Entonces, yo aumenté un poquito las cantidades de algunos valores en la parte de abajo para ya completar directamente los 500 mililitros. Y como no utilicé los valores máximos, ni del sodio, ni de la glucosa, no importa si elevamos algunos mililitros, porque de todos modos vamos a seguir dentro de valores normales. Entonces, yo en este caso, como ejemplo, puse, aumenté 10 mililitros de solución glucosada, aumenté, bueno, cerré los mililitros de solución fisiológica 90, y ya con eso ya tenemos los 500, y simplemente le agregamos los mil equivalentes de potasio. Es correcto. Me gusta la segunda. Sí, sí. La primera es ocioso. La primera es ocioso, ponerle 8.5 de agua inyectable, aunque no va a afectar mucho la osmoledad porque es muy poquito, pero si fuera más la afecta porque estás usando glucosa al 5%. Entonces, no es necesario, siempre hay que pensar en la facilidad para preparar una solución y evitar en lo posible contaminación. Cada cosa que la agregan tiene un riesgo de contaminación. Entonces, en esta, como la arreglaste, pues, quedó bien. Es allá cuando digo que no hay un resultado único. Si hubieras puesto tus 408, por así decir, y cerrar en 87, también te iba a quedar bien. Si tu inyectable te la pasabas toda a la fisiológica, o sea, de acuerdo a 86, tengas 96, la cerraras en 100 y 400, también te iba a quedar bien. O sea, esas ligeras variaciones no van a afectar el resultado. ¿Cómo te hubiera quedado mal que en lugar de glucosa 5 hayas metido glucosado al 10 o que tu fisiológica en lugar de 86 le hubieras puesto 150 o 200 y 200 de glucosado al 5? O sea, si no, si esa ligera variación y no va a afectar el resultado ni la idea, porque aquí estás manejando líquidos por operatorio, estás teniendo unos líquidos de mantenimiento y a dar el sodio que se supone que perdería por el tiempo que va a estar en ayuno para el perioperatorio y el potasio de mantenimiento. Entonces, mientras se mantenga esa idea, esa solución, está bien preparada. La segunda, ¿no? O sea, la primera también está bien preparada, pero no es algo muy, o sea, es algo complicado y que estamos incrementando, gastando más energía y por lo más trabajo en enfermería. Entonces, el segundo está correcto. Ok, ¿querías decir algo, perdón? Ah, sí, perdón, es que se me fue un momento el internet y ya no escuchaba que estaba hablando, pensé que ya había parado. Ok, a seguir. Simplemente que, ajá, sí, perdón, que en la parte de arriba a la derecha les puse cómo quedaría con Holiday Segar, no más como para comparar. Y vemos que en este caso no es tanto la variación, entonces yo creo que también se puede utilizar. Y bueno, ya por último les puse cómo quedaría con cada una de las fórmulas de 1, 3, 1, 4, 1, 5. Que, bueno, esto pues realmente nomás es dividirlo y acomplicar con glucosada, entonces está bastante sencillo. Pero a mí la verdad, yo siento que tanto la 1, 3 como la 1, 4, bueno, en especial la 1, 3, en este caso siento que es demasiado fisiológica. Y en el caso de la 1, 4, bueno, yo creo que sí se podría poner. Entonces, tanto la 1, 4 como la 1, 5 en este caso yo creo que igual podrían servir. Pero me gusta más cómo queda la 1, 5 para esto. Es correcto. Como pusiste en tu diapositiva anterior, voy a poner 1 a 3 cuando mi paciente está perdiendo electrolitos. Llega con perda de electrolitos o en lo que resta está perdiendo electrolitos. Entonces yo inicio con eso. No significa que me voy a quedar con eso. Voy a pedir unos electrolitos, pero voy a iniciar con esta solución. Esa es también una de las ideas por la cual no preparamos las soluciones para 24 horas. Porque durante el transcurso del día, el niño puede cambiar, puede tener, imagínense que haya un niño con diarrea, puede incrementar la diarrea durante el día. Entonces le tengo que, mi siguiente líquido o incluso no terminar una solución y subirle y pararla. O bien puede ser que se le quite la diarrea. Entonces le tengo que bajar mis líquidos porque los voy a encharcar si no fuera. Entonces calcular soluciones para 8 horas. A veces se calculan para 6 también. Lo más usual es 8, pero también a 6 se pueden calcular porque te permite a la hora de tomar un laboratorio que tú puedas modificar tu siguiente solución. Ese es el cálculo de 24 horas. Pues no significa que va a tener eso en 24 horas. Si no pasa nada. Si no hay ningún cambio. Si no pasa nada con el niño. Entonces ya tienes de 24 horas, se continúan con eso. Y acá, pues este niño no tenía ninguna pérdida. Entonces, para él, las soluciones del 1 al tercio no estarían recomendadas de entrada nunca porque no está perdiendo nada. Y me gustó, como dijiste, la 1 al cuarto o la 1 al quinto serían las indicadas para él. Bien. ¿Preguntas? Muy bien. Ajá. Pues deseo apuntar. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o algo que no se haya quedado claro? ¿Algo? ¿Algo que no se haya quedado claro? Bueno, entonces voy a pasar al segundo ejemplo. Aquí les puse la tablita para ya no volver a escribirlo todo. Pero bueno, aquí ya es un paciente menor de 8 kilogramos. En este caso le puse insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, me fui al límite inferior, que en este caso sería 120 mililitros por kilogramo. Entonces, tenemos 120 por 8 y eso nos va a dar 960 mililitros, pero este es el valor para las 24 horas. Entonces, lo divido entre 3 y me da a 320 mililitros por 8 horas. Y bueno, como punto de comparación de nuevo, les puse el colete y cegar. En este caso sería 8 por 100 entre 3 y nos da 266 mililitros. Ahora, el cálculo de sodio. Aquí yo agarré 4, que de nuevo, por agarrar un valor intermedio, 4 por 8, o sea, 4 por los kilogramos, que son 8, 32. Esto sería para 24 horas de nuevo, entonces entre 3 a 10.66 para 8 horas. Entonces, hacemos la regla de 3 de nuevo. 10.66 por los mil mililitros entre los 154 mil equivalentes que tiene esa cantidad. Y eso nos da a 69.2 mililitros para 8 horas. En el caso del potasio, agarré 3. Entonces, esto es súper sencillo porque lo multiplicamos de 3, luego lo volvemos a dividir entre 3 y nos da a 8 mil equivalentes. Y por último, el cálculo de glucosa. Que en este caso es, recordando, de 4 a 6 miligramos por kilogramo por los minutos del día. Entonces, nos queda 5 por 8 por 1.440. Aquí también se podría multiplicar, creo que por 1.44, ya que de todos modos después le vamos a correr los ceros. Pero bueno, aquí lo puse así para que se vea más claro. Y bueno, nos va a dar 57.600. Eso es para todo el día de nuevo. Entonces, lo dividimos entre 3 y nos quedan 19.200 miligramos. Que los convertimos a gramos y nos quedan 19.2. Ahora, ya de un vistazo, es posible ver que si sabemos que en una solución glucosada del 5% en 100 mililitros solo hay 5 gramos, pues de entrada sabemos ya que esto va a requerir más de 300 mililitros de solución glucosada del 5. Entonces ya directamente yo lo calculé con solución glucosada al 10%. Y bueno, es bastante sencillo el cálculo también porque tenemos 10 gramos en 100 mililitros. Entonces, 19.2 gramos los vamos a tener en 192 mililitros. Y esto ya para 8 horas porque ya previamente lo dividimos entre 3. Y bueno, ¿cómo quedan ya las indicaciones? De nuevo, primero puse el ejemplo como en la clase del doctor Pablo. Que aquí quedaría 192 mililitros de solución glucosada del 10% más 70 mililitros de solución salina de 0.9. Más aquí sí puse mililitros de cloro de potasio y eso nos da un total de 266 mililitros. Que eso se me hizo muy curioso porque realmente queda igual que con la joly de segar. Entonces yo creo que no estaría incorrecto ya dejarlo así. Pero bueno, para terminar el ejemplo como lo hice en su clase, agregué los 54 mililitros de buen inyectable. Y después en la de abajo yo lo modificé un poco de nuevo. Que aquí lo que hice fue agregar un poco, quitarle solución glucosada de 10% y aumentarle, bueno, completarle de nuevo con solución glucosada del 5% para que se nivelara un poquito más. Entonces simplemente aquí le quité 52, que vendrían siendo como 104 de solución glucosada del 5% ya que tiene la mitad, entonces se multiplica por 2. Y a eso le sumen lo demás. Y me quedó en 318. Y ya para dejarlo en 320, pues le pondría 2 mililitros más de solución glucosada del 5%. Entonces quedaría 150 mililitros de solución glucosada del 10% más 106 de solución glucosada del 5, más 70 de solución salina, más el cloruro de potasio. Y abajo les coloqué de nuevo las fórmulas de 1, 3, 1, 4, 1, 5. Y bueno, quedan de esa forma, como lo pueden observar. Y pues ya eso sería todo, doctora. Acá, en este niño que tiene 8 kilos y que es un cardiópato, dijiste. Ajá, ajá, esa le puse como ejemplo, sí. A lo mejor los 24, es que me, ¿cómo se ha enseñado en el chat? Estoy en dos lados, a ver, permíteme. 19 gramos de glucosa te dio, ¿verdad? Sí, con cualquiera de los, con cualquiera de los dos. Yo me iría para la de 1 al cuarto. Sí, yo también, es como que la que estima más parecida. 1 al cuarto, 1 al quinto, dependiendo del grado de congestión que tenga cualquiera de las dos. Porque, bueno, no dice más datos, ¿verdad? Pero si llegara con, con insuficiencia cardíaca porque tiene edema pulmonar, entonces le voy a meter diurético. Y el diurético le va a sacar del pulmón y puede ser que le falte. Entonces, en ese caso, le pondría yo la del cuarto, que tiene un poquito más de sodio. Porque lo que me interesa, ahorita va a tirar agua del pulmón, pero va a tirar sodio también. No es la misma confusión por allá y podría ser que le faltara después. Pero si llega más o menos estable, a lo mejor la de, la de 1 quinto, la adecuada. Nada más que en estos niños menores de, de 10, menores de 10 kilos. Si estuviera, si no estuviera, si no tuviera una cardiopatía congénita, no tuviera algo grave. Me podría ir directo a un cuarto o un quinto sin ese de calcular la glucosa. Pero en este caso, como es un cardiópata, aquí sí es aconsejable calcular la glucosa kilominuto. Un niño que tiene patología crónica y menos de 10 kilos, es aconsejable calcular la glucosa kilominuto. Y, y este, no usar tan automáticamente el tercio, el cuarto o el quinto. Estamos hablando de lactantes por arriba de, de 6 meses, de 6 meses para abajo. Se recomienda siempre calcular la glucosa kilominuto, no para más grandes. Entonces, déjame ver lo del chat, porque no, no sea. Entonces, doctora, este, para casos, digamos, normales, diarrea, cosas así, podemos usar el método un tercio, un cuarto, ¿no? Y para casos especiales ya usamos la forma exacta. Sí, o sea, para, para el caso de que tú tengas duda, o sea, que tu glucosa pienses que pueda quedarle muy baja. Porque si, como vas a ser glucosado al 5, pues nunca le va a quedar muy alta, ¿no? Pero tú piensas en este niño, no voy a hacer que le quede muy baja la glucosa. Sabemos que un cardiópata gasta más energía. Y podría ser que un glucosado al 5, en un momento dado, no le alcanzara para cubrir sus requerimientos de lo que queremos, que no caiga en catabolia, que no vaya a ser hipoglicemia, porque los lactantes, mientras más chicos, tienen más riesgo de hacer hipoglicemia. Entonces, queremos cubrir esa parte, que no me vaya a hacer hipoglicemia, porque eso puede ser algo grave. Entonces, en los menores de 6 meses, siempre hay que hacer glucosa kilominuto para la solución y acomodar. A lo mejor en ellos sería bueno hacer, hacer este, el cálculo exacto. Pero para los niños más grandes, siempre y cuando, o sea, de 6 veces a un año, siempre y cuando no tengan patología agregada, que nos haga sospechar que en un momento dado puede bajar la glucosa más de lo que, del nivel normal. Entonces, también hacemos glucosa kilo al minuto, pero son los casos especiales. Y ya después, para los niños más grandes, realmente no necesitan eso. Pueden calcular al tercio, al cuarto o al quinto. Hay casos especiales donde se recomienda de que se pueden calcular al medio. Hay casos especiales y también hay del 1 al 6, pero estos tres son los rangos de seguridad. Con estos tres no van a hacer daño nunca. Incluso si llegara un niño, si ustedes están vigilando, y llegara un niño que tiene pérdidas y ustedes le ponen 1 al quinto, pero como no están allá, los niños nada más que llegan y con lo que tienen se van a quedar. Si se equivocaran y le pusieran 1 al quinto, tendrían chance en sus electrolitos horas después vigilar y poder modificar esa solución. O sea, nunca van a hacer mucho daño. Si manteniendo esos márgenes de esas relaciones entre la glucosa y el sodio y pueden ajustar en cualquier momento para mejorar las condiciones de niños de acuerdo a cómo cambien. porque es una ventaja tenerlo, porque no siempre. Aquí en ese ejercicio que hiciste muy bien, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánto tiempo te llevó, Eduardo? Como tenía que ir anotándolo todo en la computadora, entre 5, como 5 o 10 minutos, no más que eso. Cada uno de ellos, lo estabas haciendo en computadora. Sí, sí, sí. O como fue calculadora. Creo que te fuiste muy rápido. Bueno, cuando hagan sus ejercicios, ¿qué me van a decir cuánto tiempo les lleva calcular cada una? Pues a veces está uno corto de tiempo. Entonces, mejor se van para un tercio, un cuarto, un quinto. Y ya, con más calma después, pueden decir, bueno, voy a ver, quiero ver cómo le quedó y no. Pero esos ejercicios que están haciendo son muy valiosos, porque van a tener seguridad y ver cuánto es el cambio. Así como tú dijiste, lo calculé exacto, lo saqué por Poli de Isegar y realmente no hay ningún cambio. Exacto, no hay ningún, no hay un cambio significativo. Lo único que ganas es un poco de tiempo y la seguridad de que lo estás haciendo bien. Seguimos. Sí, doctora, pues eso ya sería todo. Ya nomás quedan las preguntas que puse. Tienes preguntas, ok. Sí. Bueno, puedo ver las manitas por si quieren hacerlo así, más fácil o contesten. Y bueno, la primera es a qué edad el agua corporal total es casi igual a la de un adulto, así como también el cociente de líquido extracelular, líquido extracelular. ¿Cuál es el año de edad? Sí, ahora veía. Más cosas por él. Muy bien. No vi quién fue, pero muy bien. Ya creo que fue esa. La siguiente pregunta es, menciona dos objetivos de los líquidos de mantenimiento. Evitar la deshidratación y evitar la cetoacidosis, por ejemplo. Muy bien. No sé si alguien más quiera decir los otros dos, porque pues son cuatro. Evitar los trastornos electrolíticos y el catabolismo proteico. Muy bien. Después, la siguiente pregunta es, además del aporte calórico, ¿qué otra función tiene la solución glucosada en los líquidos de mantenimiento? Evitar la... Creo que hay... Ah, bueno. Y falta una más, ¿sí? Era la de aumentar la esmolaridad para evitar la hemólisis. Correcto. Muy bien. Y la siguiente es, ¿qué método de cálculo de soluciones se prefiere en niños mayores de 10 kilogramos y cuál en menores de 10? En uno es por superficie corporal total, ¿no? Y en otro, en menor, es por peso. Muy bien. Y por último, solamente que mencionen un escenario en el que se requerirían líquidos intravenosos altos. Gastroenteritis aguda. Podría ser igual a las quemaduras. Dengue. Sí, bueno, todos los que mencionaron están bien, ¿no? Y ya, pues, eso sería todo, doctora. Ya vamos. Vamos. Bien. ¿Quieren que pasamos a los ejercicios? Podemos revisar uno hoy o dos, que eso nos alcance el tiempo. Sí, doctora. Ayer, ayer está yo viendo lo que les envié y le hice una modificación. El tercero, en el caso tres. No estoy buscando. En el caso tres, es el lactante de 12 meses, con 7 kilos de peso, ¿no? Porque cuando estoy leyendo la digestión, una cardiopatía congénita con flúculo aumentado, no puede tener peso adecuado. Incluso estaba por arriba de la percentil a 50, el peso que tenía, pues, en lugar que lo pongan peso de 7 kilos. Este. Les quiero mostrar algo. Bueno, mejor les mando el nuevo. ¿Qué hice? Para, bueno, para la clase de ahorita no va a servir porque no lo tenían, pero... Pero para los ejercicios, por lo menos para los dos o para el último que falten, sí va a ser... Sí va a ayudar. Ahorita que lo mande y luego se los muestro, para que lo tengan en vivo. Estoy buscando donde me quedó. Bueno. No, no llegó, ¿verdad? Se fue. No, doctora, creo que no. Sí. Sí, no se había cargado cuando le... ya está. Bueno, los ejercicios son iguales. Nada más que le agregué... Voy a compartir para mostrarles lo que le agregué. ¿Lo ven? Sí, doctora. ¿Lo alcanzan a ver? Ok. Entonces, ese es el mismo ejercicio. Pero yo dije, bueno, estaría bien que hicieran todas las maneras. Para que vayan agarrando confianza. Entonces, que lo calculan de la manera exacta. Por un tercio, un cuarto, un quinto. Pues, el holiday de Edgar, pues, solo sería el volumen. ¿Cuánto volumen les daría? Y lo compararían con el volumen. Aquí, poner este... Si lo van a calcular por kilo de peso, por metro cuadrado. Y aquí, al final, poner... Aquí en la exacta, aquí en la exacta van a poner cuánto sodio tiene, potasio y glucosa en la exacta. Y aquí, nada más van a poner el sodio. Bueno, el sodio y la glucosa. Aunque les digo que no la van a usar. Pero eso les va a hacer tener confianza. De hecho, Novelo, hoy en su clase, lo hizo. Y lo hizo. Y eso, pues, le da un poco de seguridad cuando lo vaya a hacer. No lo va a hacer cada vez que lo haga. Pero, cuando menos esos tres ejercicios, hacerlo de esta manera. Igual este. Igual ese. No les cambié nada más que esto. De lactante. Y también aumente. Aunque no vamos a usar bicarbonato. Pero para que tengan esta información, en algún momento que lo usen. Igual el hipertón. El Harman. Lo puse acá. En los ejercicios no metemos el Harman. Porque el Harman lo usamos en casos de choque. Llega el paciente grave. Usamos Harman solo. No tenemos que combinarlo con nada. No tiene glucosa. Porque no es importante en ese momento que el paciente está chocado. Entonces, ya viene. Ya tiene todos los electrolitos adecuados. Es un paciente que está en choque. O que tiene una deshidratación severa. Las deshidrataciones severas no las vamos a manejar. Ni con líquidos altos. Porque está chocado. O estamos previniendo que caiga en choque. Entonces, la manejamos con Harman. Y en el caso que no se cuente con ella. Con solución fisiológica directa. Solo fisiológica. Sin glucosa. Sin nada. Y eso va para media hora o para 20 minutos. Posterior al cual instalan las soluciones de mantenimiento. Si hay muchas pérdidas, pues serán con líquidos altos. Si no con lo que se le pasó de la carga. Es suficiente para restablecer todos los signos vitales. Y no se piensa que tuvieran que tener pérdidas posteriores. Quizás podrían ir a líquidos normales. En general, se aconseja que después de un Harman se vayan por líquidos altos. Y se vaya monitoreando el paciente para hacer los cambios que se necesiten. Las soluciones mixtas, las que vemos aquí, en pediatría no las usamos. La solución mixta que tiene el sodio y el glucosado al 5, aunque así las manejamos, pero el volumen en el que los diluimos hace que la osmolaridad no suba. Porque combinamos esto con esto. No duplicamos porque la glucosa al 5 tiene un volumen y la fisiológica tiene otro volumen. Y mantenemos esa osmolaridad sin incrementar. En cambio, estas dentro del mismo volumen, dentro de 100 mililitros, ya tiene su glucosado al 5 y tiene el cloruro de sodio. Y por eso la osmolaridad aumenta mucho. Esta la utilizan en adultos. Pero si se fijan, bueno, esto ya vieron medicina interna y todo, nunca las usan para hidratar o para mantener. Generalmente las tienen colgadas, a veces te ponen una mixta para 24 horas. O sea, que las tienen allá como mantenimiento, como un apoyo. La gente, las personas adultas pueden estar incluso no en ayuno, nada más la tienen por mantenimiento o por facilidad. Pero no las tienen todo el día colgado a una infusión, que digamos, para que te pongan mil mililitros para una hora. O, perdón, para seis horas. Algo así, ¿no? Sino que van yendo más lentamente y tienen otra entrada. Esa nada más las puse aquí para que vean la osmolaridad y no las vayan a usar en pediatría. O sea, la glucosa da el diesto. Aquí igual, si combina glucosa con fisiológica, a lo mejor sí está un poco elevado en el plasma, o sea, la osmolaridad. Pero como la glucosa se metaboliza, no se toma tanto en cuenta, lo que se quiere es mantener una glicemia apropiada y que no vaya a haber hipoglicemia. O sea, que esta elevación de osmoles a través de glucosa es temporal. En una de las preguntas que hiciste, no me gustó mucho la respuesta, que el mantener la glucosa para mantener la osmolaridad es correcto y no es correcto. O sea, mantiene la osmolaridad de la solución que estoy poniendo, pero no estamos pensando en glucosa. En una osmolaridad que, o sea, podrían poner glucosa al 10 sola con 504 y no va a pasar, aunque sea, no va a pasar nada al niño. Aunque sea de 504, el exceso de glucosa lo va a metabolizar. Tenemos insulina, lo va a metabolizar el organismo y va a hacer que esos 540 momentáneamente van a estar en el plasma. Pero con esos mecanismos que tenemos para mantener la glucosa, el cuerpo lo va a adecuar y esto no va a producir, como estaba diciendo, una crinocitos o que vaya a alterar al eritrocito, como estamos viendo en las soluciones hiperosmolares. Entonces, el sodio, sí, el sodio a 308 tampoco lo va a hacer porque está prácticamente isosmolar con el plasma. ¿Qué lo alteraría? Si a este sodio yo le pongo hipertón, que está al 17.5 y voy subiendo la concentración fisiológica de sodio, que es de 0.9 y la voy elevando más. En algunas condiciones se recomienda para corrección de sodio, se recomienda usar sodio al 3% y eso manejando hipertón con fisiológica lo logramos, podemos, hasta soluciones al 5% de sodio están indicadas en algunas patologías, en trauma conencefálico es una de ellas, y para corrección de sodio en causas especiales, sí incrementamos ese sodio, pero para los fines de esta clase y para todos los ejemplos que vamos a ver, solamente vamos a necesitar fisiológica glucosada al 5, estas dos, y el potasio que no lo puse acá, porque hay varias presentaciones, y todas esas nomás se las puse para que tengan información y sepan lo que contiene, en algún momento que las quieran usar. Están en las, en cualquier bolsa de Harman está esto, y en cualquier cosa de hipertón está esto, y en las de bicarbonato también, no sé si está tan completo como acá, pero está, pero lo tienen aquí a la mano para poder hacer cualquier ejercicio o algo, ya la tienen aquí a primera mano. Entonces sí, vamos a ver hoy este, este que vimos, aunque no hayan hecho esto, no importa, si lo quieren hacer en su casa, que lo hagan y vayan bien, y vayan tomando sus decisiones, a ver de todas estas, con cuál me quedaría para este caso. Pero ya mañana, que no creo que nos alcance a ver más que uno, para la del lunes, sí voy a, vamos a verlo con esta tabla, el ejemplo 2 y el ejemplo 3, y ya voy a dejar de compartir, preguntas. Te voy a ver, mandaron acá, 3, 5, yo tengo 3, 6, estoy viendo el mensaje que pusieron en el chat. 3, 5 por kilo, y 2, 4, y yo tengo 2, 3, le podemos poner 2, 4, no hay problema, y la otra, los equivalentes, 40, 60, 40, en la de mil equivalentes de potasio, creo que sí es un error, que haya en la clase de doctor Pablo, porque vi esa, y vi también la del grupo, de la del primer grupo al que le dio clase, y creo que ponía 30, 30, 30, 50, algo así, no, no ponía 40, 60. Sí, es, es 20, 30, 20, 30, y la de, la del sodio, 3, 5, 2, la del potasio, de menor de 10 kilos, sí lo puedo subir a 4, 2, 4, y la del, la del, la glucosa, 3, 5 de sodio, 3, 3, 6, no, no hay problema con eso, 3, 6, o sea, a su tabla nada más le aumentan, este, el 4 de potasio, de 2, 4, y todo lo demás como sea en la tabla, el potasio, mientras tenga unos buenos riñones, lo va a eliminar, no tenemos problema, lo va a secretar el riñón, y se va a eliminar, ¿estamos? Sí, doctora. ¿Alguien quiere mostrar su ejercicio, el primer ejercicio? ¿Con nombro yo a alguien? ¿Cómo prefiero? ¿Cómo prefiero? Pues nombro a alguien. Luis Fernando Góngora. Voy, doctora. ¿Qué pasó? ¿Hiciste tu ejercicio? Sí, déjelo, comparto. Ok, lo puedes mostrar, gracias. ¿Se ve? Ya, ya. Ok, bueno, este es el ejercicio que hice. ¿Le puedes ampliar, ponerle más, para que se acerque, se vea más grande la letra? Todo lo que te dé la pantalla. Ok. Creo que sí. Ok. Bueno, era un escolar de nueve años, con 27 kilos, y que ingresaba por trauma cronencefálico. Te mencionaba que presentaba un vómito, y se trazaba al hospital, donde se le vindecó ayuno, y sus líquidos intravenosos. Como ya hemos visto, el trauma era, pues, líquidos, requería líquidos elevados, ¿no? Y por su, por su edad, por su peso, perdón, lo calculé por, su superficie corporal, que haciendo la fórmula, me dio, 0.98. En total, este, no creo que requiera líquidos normales. Sí, líquidos normales, porque usé 1,500. Entonces, me dio en total, que el líquido diario, era de, 1,470 mililitros. Lo dividí en las 3 tomas, que me dio a 490 mililitros cada 8 horas. Tomé 40 mil equivalentes de sodio, para 24 horas de acuerdo a su superficie corporal, y me dio 39, básicamente, casi los mismos 40. Este, y dividido ya en, en las 3 tomas, me tocaba que por toma, era 13 mil equivalentes. Tomando en cuenta, que en 100 mililitros de solución fisiológica, hay 15.4 mil equivalentes, me dio, este, bueno, me daba similar, sin embargo, lo que yo hice directo, fue calcularlo ya, a intervalo 1,4. Entonces, dividí los 490, a 122 mililitros, que tenía que ponerle el sodio, entonces, me dio que son, esos 18.78 mil equivalentes, cada 8 horas, y en cada, en cada 24 horas, en el día, serían los 56.36, que entra dentro del límite, que establecimos. Entonces, el potasio, ese también lo calculé, de acuerdo a su grifo corporal, 20 mil equivalentes, y la, la ámpora, si no me equivoco, traía 2 mil equivalentes, por mililitro, entonces, en total, serían 10 mililitros, para cumplir con los 20 mil equivalentes. Entre toma, pues, lo dejé a 3 mililitros, para no poner, eh, más, y, calculé la porción que me quedaba, de líquidos, con, eh, de glucosa al 5%, y me dio que se necesitaban, para cumplir con los líquidos totales, para la toma de 8 horas, de 367 mililitros, al 5%, que equivaldrían, más o menos, a 18.37 gramos de glucosa, cada 8 horas, o 55 en cada 24. Y, pues, aquí está ya la, la dosis total, para la toma, y para 24 horas. Me dio, 122.5 mililitros, de solución fisiológica, más 367.5 de solución glucosa, al 5%, más los 3 mililitros de, de cloruro de potasio, que le iba a agregar, y en total son, eh, al día, tomando en cuenta, la mil 477, que se pasa por 7 mililitros, pero, pues, así lo dejé, de lo que ya había calculado, con mis líquidos totales. Y, pues, así fue como saqué esta, este ejercicio. Me parece bien. En el intervalo 1.4. Me parece bien. También, cuando tienen punto 98, prácticamente tienen 1, ¿no? Si se lo redondean a 1, y lo calculan con 1, también les queda bien. ¿Alguien que quiera mostrar su ejercicio? Que lo haya calculado de diferente manera. ¿Alguien que quiera? Vamos a ver, vamos a ver otro entonces. ¿Dónde está? ¿Está Sauri? ¿Samira? ¿Samira? ¿Sí, tu ejercicio? Doctora, yo había entendido que eran para el lunes, perdón. ok, ok, no te preocupes. Sí, dijimos que si no terminamos, iban a ser para el lunes. Karen, López. ¿Está Karen? Espero que no vino. ¿Cómo vino? Miguel Gil Amir. un poco vino. ¿O si vino? Miguel Amir. Nada. Baltasar Vega. ¿Qué mala suerte? Nadie me responde. Paul Pinto, Oscar. Tampoco hice ejercicio, doctora. ¿Qué pasó, Paul? No lo hiciste. No, creí que era para el dones. Ok. Javier Duarte. Me avisó que tenía problema para conectarse. No sé si está presente. ¿Estás acá, Javier? Creo que no. No está. Voy a nombrar una más y si no, pues que alguien espontáneamente presente su ejercicio. ¿Alguien se lo haya hecho que quiera mostrarlo? Ahí expungo mi otro. Ok, Pedro. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ah, no, vamos a acercar. Sí, lo voy a acercar. Bueno, pues, yo lo, bueno, el primer ejercicio lo hice de las dos formas. De la forma exacta como muestra el doctor Pablo y de la forma de usar un tercio. Entonces, este, usando en la forma exacta, usé, como es mayor a 10 kilogramos, usé superficie corporal total, que igual me dio 0.98. Como era de pérdida o de requerimiento normal, pues utilicé 1.500 para el líquido. Lo multipliqué por la superficie corporal total. Lo tenía entre los tres, que son los tres tornos de ocho horas, para que me dio 490 mililitros para ocho horas. En la glucosa, yo usé 60, hice el mismo procedimiento y me dio 19.60 gramos. Este, en el sodio, utilicé 40 y usado el mismo procedimiento con la superficie corporal total, me dio 13.07. Ese es mi equivalente. Igual el potasio, yo usé 25. Y ya pasando ya hacia mililitros de diferentes soluciones, pues en la glucosa con el 5% me dio 392 mililitros. Que en la solución salina, al 0.9%, igual como en un litro hay 154, pues lo multipliqué los mil equivalentes. Hice regla de tres y me dio 84.8. Pero por términos así como que para, no tanto así como enfermería. O sea, por lo tanto, ayer en la enfermería, pues le puse 85 mililitros. En sodio, pues me dio 8.17. Y la, bueno, me han dicho que la ampolleta tenía 2 mil equivalentes por mililitro. Entonces lo dividí entre dos. Y me dio acá 4.08. Y ya usándolo bien, usé 4 mililitros. Y para completar, pues hice agua destilada de 9 mililitros. Y ya aquí abajo. Pero ya vimos que no, ¿verdad? Sí, ajá. Que no la usé. Entonces, pues, ajá. Pero a veces lo hice antes, antes de que lo dijeran. Entonces, pues ya, esta es la parte final. Pues fue así como me quedó. Que glucosa, solución glucosada de 5, 392 mililitros. Más solución salina, 85 mililitros. Más 4 mililitros de ampolletas de 1 mililitro de potasio. Y agua destilada de 9 mililitros. Y ya usándolo en la forma que usted nos enseñó. Usando la regla de un tercio. En la parte derecha, pues ya, este, de usar. Yo usé un tercio. Porque, pues, era más pérdidas gastrointestinales. Por el trauma clarecefárico. Y ya me dio que la solución fisiológica al 0.9%. Fue 163 mililitros. Y de glucosada fue 326. Igual mililitros. Al 5%. Y, pues, no cambia. Bueno, sí siento que cambia. Pero no cambia demasiado. Bueno, sí, en solución salina, sí. La salina sí cambia bastante. Sí, cambia el doble. Pero fue lo más como que lo hice. No hice los tres. De un quinto y un cuarto. Sí. O sea, está bien. O sea, él, si regresa al enunciado del, que les, pon el enunciado del ejercicio. Por favor. No, no, no. Es, 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 es. Es dos vómitos durante el traslado de los hospitales. Indica ayuno. Se requiere instalar líquidos intravenosos. O sea, en trauma hay varias consideraciones. No tuvo un vómito. Pero no implica necesariamente que con un vómito vaya a tener un problema. O que vaya, o que vaya a tener, seguir teniendo pérdidas. Porque promitó una vez. O sea, acá, teóricamente, yo te podría decir, esta mala solución. No estás poniendo mucho sodio por un solo vómito. O sea, quizás acá lo ideal sería poner tus soluciones a un cuarto, a requerimiento, y vigilar cómo va el trauma. Pero justamente el trauma conencefálico es una de las, de las indicaciones a poner soluciones hipertónicas. Pero no, no, no es de hipertónico. O sea, eso que estás poniendo es hipertónico, sino mucho más. Y no por eso caer en la cuenta que como va a requerir mucho sodio, yo le voy, yo le puedo poner un tercio. O que lo más conveniente sería poner un tercio. Porque cuando de verdad está indicado, porque ya se demostró que hay una hipertensión endocraniana y quiero bajar ese líquido que está dentro del cráneo y que actualmente están indicadas usar tanto manitol como soluciones hipertónicas de glucosa, de hipertónicas de cloro de sodio al 3 o al 5 por ciento. Entonces no da indicativo de que yo le puedo poner todo el sodio que quiera. O sea, de entrada, para hacer tu primer ejercicio y todo, te puede decir, bueno, está bien. Pero no, hay que preferir siempre para trauma conencefálico poner soluciones al cuarto, conocer soluciones a requerimiento. Sé que va a tener una sonda nasogástrica. La mayoría, si ese ya vomitó y está mal y yo, y si el trauma aumenta y va a seguir vomitando porque aumenta el edema, yo tengo que prevenir la vía aérea. Entonces lo más, lo más seguro es que este niño llegando le van a instalar una sonda nasogástrica para evitar que el vómito que vaya a tener vaya a comprometer la vía aérea si todavía no la compromete. Entonces va a tener un sodio y este, perdón, va a tener una sonda nasogástrica. Y dentro de ese pensamiento yo podría decir, a lo mejor está bien que tenga un tercio porque va a perder, o sea, vomitó, solamente es uno, pero su tratamiento implica colocar una sonda y esa sonda va a tener una, va a tener pérdida gástrica. Entonces, también dentro de ese pensamiento, un tercio quedaría bien porque me estoy anticipando a la pérdida que vaya a tener. O sea, que en este caso, por la manera en que está presentado el enunciado, yo pondría bien, estamos hablando, que ustedes están interesados en cómo les voy a calificar, ¿no? Dentro de este enunciado, yo quedaría bien al tercio. Si las pusiste exactas, también estarían bien. O que alguien la haya puesto al cuarto y que alguien la haya puesto, su precio corporal con uno también, porque es más fácil hacer los cálculos con uno que con punto 98. También hubiera estado bien. Son las tres formas en que hubiera estado bien. Ok. Correcto. Gracias. Entonces, pues vamos a ver la próxima clase, esas dos, los dos que faltan. Voy a terminar la otra clase que tuvimos. Les puse unos casos clínicos. Les voy a poner algunos casos clínicos que salieron en el examen, que han salido en el examen anterior. O en los exámenes anteriores, porque de hecho ya tuve dos. Tuve el examen extraordinario de la vez pasada y el ordinario. O sea, que tengo casos clínicos. Te los voy a terminar de poner en la presentación y después de los ejercicios los vemos. Obviamente no le van a salir esos casos clínicos en el examen. Van a ser otros. Pero más o menos por ahí va. Ok, doctora. Ok, entonces nos vemos el lunes a las 11, a la hora de siempre. Gracias. Gracias. Que tenga un fin. Que tenga un fin. Gracias.